El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, insistió en que no ha llegado el punto donde es necesario declarar el estado de emergencia para contener al coronavirus, pese a recomendaciones del Parlamento, las autoridades locales y el Ministerio de Salud. Abe dijo en la Cámara Alta que esa declaración de emergencia puede limitar los derechos de la ciudadanía y no daría peso a su autoridad, pero adelantó que dará poderes a los gobernadores de las distintas prefecturas para formular las solicitudes y órdenes necesarias. Explicó que el estado de emergencia significa el cierre inmediato de las ciudades e indicó que es una medida imposible de llevar a cabo, como se ha visto en la mayoría de los países europeos azotados por la pandemia. Reconoció que si el Parlamento decide implementar la medida, él cumplirá con sus obligaciones.